No quiero yo expresar una opinión sobre esto, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacerlo en su momento. Estamos en espera de que se aclaren muchas cosas. Entonces, queremos ver si se va a convocar a elecciones, quién va a participar en las elecciones, tanto en la organización, si van a poder participar todas las fuerzas políticas, si se va a restablecer el orden legal en Bolivia, todo esto en el marco de nuestra política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero estando pendiente de lo que está sucediendo, más en lo que tiene que ver con nuestra representación diplomática. ¡Gracias!